Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estás en el lugar correcto para ver los vídeos de nuestras celebridades de las que te alegrarás a ver. Puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal para recibir noticias y reclamos llamativos y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruta viendo. Las últimas noticias de Handercel y Keran Bursin, vacaciones, fotos y detalles muy esperados. Handercel viajó a Mykanaas, uno de los destinos vacacionales favoritos en Grecia, con su amante Hakan Sabank. Esta festividad de la pareja despertó gran interés en las redes sociales. Mientras Handercel disfrutaba de sus vacaciones en Mykanaas, compartió con sus seguidores sus fotos tomadas en la playa y la piscina. Handercel compartió en su cuenta de Instagram las fotos junto a la piscina tomadas durante sus vacaciones en Grecia. Estas fotografías de la famosa actriz, quien llamó la atención con su bikini blanco y su belleza natural, rápidamente se llenaron de me gusta y comentarios. Los fanáticos elogiaron la apariencia en forma de Ercel. Después de sus vacaciones en Grecia, Handercel regresó a Turquía con sus amigos más cercanos y cambió su ruta a Marmaris. Ercel, que sigue disfrutando de sus vacaciones en las tranquilas bahías de Marmaris, compartió las fotografías tomadas con sus amigos en sus cuentas de redes sociales. El humor alegre de Handercel llamó la atención en las fotografías grupales tomadas durante las vacaciones en Marmaris. Disfrutando del sol y el mar, la bella actriz no dejó de compartir sus momentos sinceros y naturales con sus seguidores. Las fotografías nuevamente recibieron un gran reconocimiento y llamaron la atención de sus fans. Miles de comentarios surgieron en las redes sociales sobre las fotografías compartidas por Handercel. Si bien sus fanáticos elogiaron la belleza y las publicaciones navideñas de Ercel, algunos de sus seguidores no dejaron de hacer preguntas sobre su relación con Hakan Sabank. Por otro lado, la ruta de vacaciones del esnovio de Handercel, Keran Bursin, sigue siendo un misterio. No hay información clara sobre dónde y con quién pasó sus vacaciones el famoso actor. Sin embargo, los fans siguen con curiosidad a Keran Bursin. Las publicaciones de Keran Bursin en las redes sociales demuestran que ni siquiera en vacaciones renuncia a hacer deporte. El famoso actor continúa su rutina deportiva durante las vacaciones para mantener su apariencia en forma. Esto sigue inspirando a los aficionados a los deportes y la vida sana. Keran Bursin hizo varias publicaciones misteriosas en su cuenta de redes sociales durante sus vacaciones. Sin embargo, estas publicaciones no dieron pistas claras sobre dónde pasó sus vacaciones. Los fanáticos siguen de cerca las cuentas de redes sociales de Bursin para conocer a sus amigos de vacaciones y dónde se encuentra. Los fans de Keran Bursin esperan con ansias ver al famoso actor con un nuevo amor. Se preguntó si Bursin estuvo solo durante las vacaciones, pero si estaba con una belleza o no se convirtió en uno de los principales temas de los chismes en las redes sociales. En el mundo de las revistas todavía se habla de la separación de Handercel y Keran Bursin. Después de que la pareja se separó, las nuevas relaciones y las preferencias de vacaciones de ambas partes están en el centro de atención. Keran Bursin parece preferir pasar sus vacaciones tranquilamente. Sus publicaciones limitadas en las redes sociales y su evitación de los medios provocaron especulaciones entre sus fans. Este silencio del famoso actor aumentó aún más la curiosidad de sus fans. Handercel luce muy feliz y tranquila durante sus vacaciones en Marmaris. Ercel, quien claramente disfruta pasar tiempo con sus amigos cercanos, continúa impresionando a sus seguidores con su energía positiva. Handercel también llama la atención con las elegantes y sencillas combinaciones de playa que elige durante sus vacaciones. Los bikinis y vestidos que lució en Grecia y Marmaris se ganaron la admiración de los seguidores de la moda. Ercel continúa mostrando su estilo inspirando a sus seguidores en las redes sociales. Los fans de Handercel y Keran Bursin se preguntan si el dúo participará en nuevos proyectos. Es motivo de gran curiosidad si el dúo se reunirá, especialmente después de los proyectos que protagonizaron juntos. Entre los miles de comentarios debajo de las fotografías compartidas por Handercel de sus vacaciones en Marmaris, también llaman la atención los mensajes de apoyo de sus fans. Al ver el estado feliz y pacífico de Ercel, sus seguidores no dejan de expresarle su amor y apoyo. Keran Bursin sigue manteniendo su apariencia en forma y no deja de hacer deporte. Sus fans aprecian que no abandone el deporte ni siquiera en vacaciones. Bursin sigue siendo un ejemplo para muchas personas con su estilo de vida saludable. Se cree que puede haber novedades sorprendentes durante las vacaciones de Handercel y Keran Bursin. Especialmente las misteriosas vacaciones de Bursin pueden ocupar la agenda de la revista en los próximos días. La relación de Handercel con Hakan Sabank se sigue de cerca en el mundo de las revistas. Las felices fotos de las vacaciones de la pareja en Grecia y Marmaris revelaron una vez más lo fuerte que es su relación. Keran Bursin también está entusiasmado con los nuevos proyectos que planea a la vuelta de sus vacaciones. Los fanáticos esperan ansiosamente cuando regresará el famoso actor a las pantallas. En el mundo de las revistas se empezó a hablar de los planes de Handercel y Keran Bursin para después de las vacaciones. Sus fans siguen de cerca cuando terminarán Ercel sus vacaciones en Marmaris y cuando terminarán las misteriosas vacaciones de Bursin. Se sabe que Handercel está muy motivado por nuevos proyectos después de las vacaciones. Su actitud enérgica y positiva también entusiasma a sus fans. Las publicaciones de Keran Bursin sobre deporte y vida saludable inspiran a una amplia audiencia en las redes sociales. Bursin, que ni siquiera en vacaciones deja de practicar deporte, con esta disciplina se gana el aprecio de sus aficionados. Handercel y Keran Bursin parecen aprovechar sus vacaciones para descansar no solo físicamente sino también espiritualmente. Ambos nombres famosos enfatizan la importancia de hacerse tiempo para ellos mismos después de su apretada agenda de trabajo. Handercel y Keran Bursin también experimentaron un aumento en su número de seguidores en las redes sociales durante el período navideño. Especialmente las publicaciones de Ercel atrajeron la atención de nuevos seguidores y aumentaron la popularidad de sus cuentas. Las vacaciones de Handercel y Keran Bursin siguen siendo seguidas con curiosidad en el mundo de las revistas. Ya se esperan con gran interés las declaraciones que harán ambos nombres famosos tras las vacaciones y los nuevos proyectos que compartirán. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.